Papá me gusta ver mi video con la... ...con el asco Bueno... ¿Quién habla? Hey! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Encerrados? Sí, está duro salir ahorita, pero... Este... Pero... No, pues nos podemos echar un traguito, ya sabes... ...en la cantina de siempre, si quieres. Nos vemos un ratito por ahí... Y... Y pues... No sé... A ver si no nos agarra la policía por ahí... Te llamo, te marco al rato pues... ...cuando ya esté ahí por tu casa. Hey, ahorita voy en camino, ya está lista. Ok, ahorita te llego. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Te necesito. Gracias por ver el video.